¿Para qué sembraste mi corazón? Esa semilla de amor Si es de abandonarlo y matarlo Por otro amor quedó En mi corazón yo lo cuidé Con cariño y ahora florecé Te juro que te amo en verdad Hasta el final yo te amaré Hasta el final yo te amaré Que encantador es tu voz princesita Que encantos tienen tus ojos Que encantos tienen tu corazón Por eso te queremos Y estamos contigo ¿Para qué sembraste mi corazón? Esa semilla de amor Si es de abandonarlo y matarlo Por otro amor quedó En mi corazón yo lo cuidé Con cariño y ahora florecé Te juro que te amo en verdad Hasta el final yo te amaré Hasta el final yo te amaré En mi corazón yo lo cuidé Con cariño y ahora florecé Con cariño y ahora florecé Te juro que te amo en verdad Hasta el final yo te amaré Hasta el final yo te amaré Junto a mente Tú para mí, yo para ti Hasta que la muerte nos separe ¡Princesita! ¡Princesita! ¡Así! ¡Ju-ju-pa! Alberto Salazar ¡Alza! ¡Por todo el ser! ¡No vamos a Argentina! ¡Buenos Aires! ¡Córdoba! ¡Mendosa! ¡Salta! ¡Salta chiquita, salta!